Hola pescadores, aquí el amigo Goleta. Bueno, en este vídeo quiero hacer una quedada entre amigos de la pesca ahí en el pantano de la pedrera, el día 22 de septiembre, que es cuando más mueve, entre amigos, los que están suscritos y los que no están suscritos, se suscriben y ponen yo también voy. Y le daríamos allí, para empezar a pescar a la 8, de la 8, 9, 10 y 11, 3 oídas, 3 oídas y el que más pesque, le daré unos 6 dios de una cañica, una cañica de 1,80, para la línea de 5 a 16 libras y peso del señuelo de 3 a 21 gramos. Le daré un carretillo, de 14 rodamientos, va muy bien, bueno, compré dos, uno de los amizadal, y se lleva muy bien, con línea de prensado de 0 a 16, ya si se la queréis quitar, se la quitáis, y si estáis con ella, pues nada. El único requisito, como yo he dicho, suscribirse y poner yo también voy. Y nos veremos el día 22 de septiembre en el pantano de la pedrera, a las 8 de la mañana, para empezar a las 8 de la mañana. Bueno, amigos, buena pesca y hasta el próximo. Gracias. Gracias.